¡Suscríbete! ¡Oh, morena! Te voy a dar salami aquí en la arena Te voy a poner fina Filipina No importa en el yate o la limusina Me lo paga tú El machinima Te doy salami ¡A ti, a ti, a ti! Te digo, Jardy ¿Hacemos un poco de quispefano antes de petarlos? Solo un poco, ¿eh? No, no, no O sea, yo te digo cuando esté tocado Veta Descapotao Los verdes ¿Vienes algo más aporte de fuerza? Están ¡Uhh! ¿Cómo están? Un verde Un verde Un verde ¡Uhh! ¡April! abril abril sacó la un verde sacó la un verde román ten cuidado román donde van román ahora voy a poner fina filipina me cago en tu prima la cojuna los verdes nos atacan nos atacan los verdes tranquilo con tu mamá ya mueren y reventando el nexo pero cada vez vale 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 no sé yo o mi record guanchi para igual igual el guancho fray me cago en todo lo que se van a vengar que están dentro se van a vengar no sabía mataron 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 si no puedo están con fuerza a los cabritos te voy a poner fina filipina se han juntado y unos cuantos hay que bajar y bajar hay que bajar al puto no es cuidado 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 que nos matan los matan como no bajamos todos a la vez todos a la vez chavales todos a la vez vámonos vámonos si es que de una hostia me matan los cabritos claro te viene otro baile el rojo no muy buena o al rojo o el amarillo está crujiente sabes pero es que el rojo lo podemos reventar mucho bueno bueno lo que tú quieras ahí quieres ir al rojo es que desea jugársela mucho no el amarillo yo creo que jugársela más hay que ir pasamos por aquí por el amarillo y vamos al rojo el amarillo tiene que está todo defendido además si no lo han quitado el punto de todavía vamos al rojo y pues está si? si voy oye tienes una espada mejor que filo 2 de hierro? no tengo una espada con filo 1 de diamante no tengo una espada con filo 1 de diamante compañero lo hemos intentado pero no hemos jodido hemos fracasado en esta fusión ostras el rojo te lo debemos ir por el medio ah no 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 paz very christmas oyez no sé si nos siga un verde puede ser que nos siga un verde no sé yo estoy ya en el puente esperándote yo no me ves que voy detrás que se lo crees tú no vamos cuidado que te viene uno por detrás Alguna colleja. ¿Qué hace? ¿Sí? No sé qué hace, pero... ¿Qué es mejor, un pico de diamante sin nada o un pico de oro sin nada? De oro. ¿Tú crees? Sí. Próbalo ahora, pero es el de oro. Bueno, venga, vamos a jugar. Tiene un Breaking Kuno. Eh, 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 relájate. Escucha, vale la colleja que me ha pegado. Vale, ¿cómo? Me tomo las potis y ya está. Una valla no habrá cliente, ¿verdad? No. Venga, abriendo, eh. No te importas. Dale, dale. Se ha abierto. ¿Se entra? Ya entro. Eh, eh, eh. Vale, se pira, se pira, se pira. ¡Viva, viva! Venga, mira, salame aquí en la arena, tú. Venga, mejor dicho, porque estamos en canyon. Me reventa, me reventa, me reventa. Sal, 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 sal. Ayuda, 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 ayuda. ¡Moriros todos! Venga, vamos. Venga, sal, la que liao. Venga, sal, la que liao. Venga, sal, la que liao. Los emociones hay aquí de todo, chaval. Mira de aquí pez que estoy ganando. Rubio. Rubio. Mira. Jajaja. 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 Hemos perdido al final, pero bueno, no está mal. Rubio. Ah, que han ganado los... Este... La salami aquí en la arena. He pillado, muero, muero. Pilla, pillado, pillado. He pillado. Bueno, no está mal. No está nada mal. No está nada mal.